Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, comenzó el corito histórico, histórico, comenzó el corito histórico, histórico, el podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles, esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente, con Javier Lara y Doria Márquez, así que para la oreja que no repito, oyeme, boom. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico, Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Aquí estamos poniendo el alma en el ruedo para hacer todas esas tareas y que ustedes estén claros en todas esas dudas que tienen respecto a la historia de Venezuela. Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que estamos en el corito histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no se las contaron, sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. No olviden tampoco que el corito histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solo si tú lo deseas, mi amor. Porque no hay una cosa más importante en las relaciones interpersonales que el consentimiento. Porque sí, de verdad, es como dicen en el vallenato, todo sale bien cuando hay consentimiento. Exactamente, un mensaje cortesía del corito histórico para que tú veas que tus relaciones interpersonales van a mejorar de inmediato y te vas a convertir en una mejor persona. Hoy, como siempre, traemos cuatro preguntas que están bien buenas, bien interesantes, donde te vas a enterar de un montón de datos que te van a dejar, como nos dejó a nosotros enterarnos que Chayanne se llamaba Belmer. Recuerda que esto lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en Ebooks y también en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí, bueno, podemos leer tus comentarios, puedes dejar allí tu comentario. Estamos leyendo todo, también te puedes suscribir al canal. Y en la descripción, muy importante, encuentras el link para hacer las preguntas a esta sección y también las fuentes desde donde, bueno, estamos haciendo toda la tarea. Háblales ahí, Manao. Así es, así es, así es. Pero vamos a verles con la primera pregunta, ¿no es así, Dorian? Arrecia y enviado. Bueno, la primera dice lo siguiente. Javier, Dorian, quisiera que hicieran un chayanne se llama Elmer, donde hablaran del presidente Germán Suárez Flamerich, un personaje del que se ha hablado muy poco en la historia venezolana. Un abrazo. Esto lo hace el amigo José Luis Mancella. Bueno, José Luis, un saludo. Siempre consecuente ahí, siempre te vemos. Chévere, gracias por tu sintonía. Alto pana, así es verdad. Saludos, mano. Bueno, vamos con eso. Germán Suárez Flamerich es un presidente que efectivamente no se habla mucho, aunque el periodo presidencial que ocupó fue, digamos, bastante acontecido, porque fue la consolidación de lo que sería la futura dictadura constitucional de Maricón Pérez Jiménez. Pero vamos a hablar del hombre. Lo primero que hay que saber de él es que él fue nuestro último presidente caraqueño, porque Maduro no cuenta, porque ese niño de su madre nació fue en Cúcuta, y él, bueno, él no mancía nuestra capital. Pero Suárez Flamerich nació en Caracas, en la actual parroquia Santa Teresa, en el año 1907. Su primer hecho político de relevancia fue su participación en las protestas estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela en el año 1928. Es decir, él fue parte de aquella mítica generación del 28 que se dio a conocer ese año como la cara política de una Venezuela que ya empezaba a reclamar libertad y democracia tras los años de la llamada paz gomecista. Esto llevó a que, bueno, como era la situación que protestaban contra la dictadura y todo eso, bueno, le tocó su dosis de cárcel por conspiración, por protestar, todo eso. Pero eso fue idas y venidas de la cárcel, porque estuvo primero dos meses. Luego lo soltaron y se metió otra vez en un peo porque se puso a denunciar en octubre de ese mismo año la detención de más estudiantes de la universidad. Entonces le dijeron, ah, tú estás denunciando que te han metido a presa gente. Bueno, no hay ninguna gente presa, así que tú vas preso. Lo metieron preso de la CREO. Lo mandaron para la rotunda. Eso fue en octubre del año 28. Y después estuvieron lanzando por cárcel, o sea, lo lanzaron por tu cabello, para el castillo, hasta que ya lo liberan plenamente en el año 1929, en noviembre. Terrible. Y bueno, él sale de ahí con ganas de nombrarse más en peos, vuelve a la universidad y se gradúa de abogado en el año 1931. Se mete a abogado, agarra casos, pero se destaca más que todo como jurista. Es decir, se busca especializar, hablar de la ley y se especializa en derecho civil. Y de esa manera entra como profesor en la Universidad de Reyes. Se había graduado en la UCB como catedrático de derecho civil en el año 1936. Se empezó a hacer como el especialista de derecho civil de su universidad. Era el que roncare, digamos, como el rocio de su época, el derecho civil. Esto lo llevó, bueno, a que fuese reconocido. O sea, todos los conocían como el profesor de derecho civil y vaina. Y esto hizo que, más adelante, ya cuando se hace esa apertura democrática de López Contreras, él entrara en la Municipalidad del Instituto Federal como concejal, que se le puso parroquia en el año 1940. Eso hizo que incluso fuese presidente del Consejo Municipal entre 1940 y 1941. O sea, estuvo ahí metido en la brega, o sea, estuvo como presidente del Consejo Municipal, estuvo en la Comisión de Regulación de Precios, estuvo echándole bolas hasta que, bueno, ya después ascendió al diputado por el Instituto Federal en el Congreso. Estuvo siempre como independiente, o sea, él no estaba en ese entonces metido en los grupos ni del PDB de Menangarita, ni del Partido Mónico Nacional, que fue el PREAD, por decirlo así. Él no estuvo en el CPO, pero él estuvo ahí un poco cercano a Menangarita, y eso hizo que, bueno, más adelante se retirara y se metiera ya otra vez en la central como decano de la Facultad de Derecho en el año 45. Y más adelante ya fue decano electo por la Asamblea de Facultad. Pero ahora pasa que ocurre ese parteaguas en la vida política que fue el ahorcamiento de Ramón los Gallegos en el año 1948. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, que por los problemas del país, o sea, todo lo que pasa, Ramón los Gallegos tenía un gobierno bastante endeble, se alzan unos militares que se habían alzado antes para llevar a del poder, unos militares que están encabezados por un coronel llamado Carlos Ricardo Chalbot. Esta Junta Militar llama a Suer Flamrich como consultor jurídico, o sea, para consultarle sobre qué cosas hacer, cómo cambiar las leyes, etc. Y bueno, de esa manera él se ganó, digamos que, el favor de los miembros del Ajunto. O sea, lo veía como un tipo, no vale, es un tipo que está ahí para resolver. O sea, vamos a tenerlo ahí de nuestra parte porque es un tipo que sabe. Y de esa manera lo hicieron brevemente canciller, o sea, él fue ministro de Relaciones Exteriores porque si un mes, mientras se está recuperando de una operación, el ministro de Relaciones Exteriores desde ese momento. Pero ya más adelante dicen como que, bueno, hace falta que lo tengamos cerca, así que vamos a mandar a los embajadores a Perú. Se fue a Perú, estuvo ahí de embajador, a hacer cosas de los embajadores, y pasa otra vez una tragedia más. Que es que Delgado Chalbot, que ha asesinado como comentamos en otro episodio, mata a Delgado Chalbot y los miembros de la Junta resuelven que, coño, tenemos este pollo, necesitamos, coño, suavizar la cara de la Junta para que no digan que somos unos militares malditos y vaina. Vamos a buscar a un civil que sea nuestro frente jurídico para que nosotros podamos lavarnos la cara. Y bueno, lo llaman a él, se lo traen de Perú, le dicen, ¿qué es el presidente? Y dicen, bueno, vamos a darle. Sobre su obra presidencial no podemos hablar mucho, aunque sí sabemos que tuvo una obra relevante, que fue el decreto del día 21 de mayo de 1951. ¿Qué fue este decreto? Un decreto importantísimo y relevante, porque es el que decreta la flor nacional de Venezuela. Es decir, Sobre Flamrich fue el hombre que decretó a la orquídea como esta flor nacional. Ah, ¿qué tal? Eso es un gran chayán, se llama Elmer. ¡Eso! Exactamente. Trajo a la orquídea como flor nacional, ok, ok, está bueno. Y también hizo el llamado decreto 393 del 2 de mayo del 52, en el cual instituye la Sierra Nevada de Mérida como parque nacional. Es decir, de alguna manera podemos verlo como que es un presidente que hizo una obra en el campo de la ecología. Una obra importante. Sí, vale, qué gran ecología. Le gustaba la naturaleza pendiente de la naturaleza a Suárez Flamengo. Claro, pero ahora vamos con la cara fea de su presidencia, porque no olvidemos, él seguía siendo el presidente de un gobierno militar represor, que se ensañó con la oposición, hasta el punto de que en su gobierno fue que empezó a darse ese infame episodio que fue la creación del campo en concentración de Guasina. Ah, pero mira, también tiene que ver con la naturaleza, si te pones a ver, un hombre que sabía mucho de la naturaleza para todos los usos. Coño, pero para enviar a la gente a Guasina, ¿sabes? Que hay mosquitos, la gente se moría, no vale. Tremendo, eh, tremendo ecologista en todas sus caras. Porque, oye, ¿sabes qué hay por aquí? Allá está la Sierra Nevada, muy bella, pero por aquí hay una isla horrible donde podemos mandar a todos los opositores. ¿Qué te parece? Y la es una, eso es claro, pero Jiménez contentísimo. Ay, claro que sí. Y bueno, otra de las caras feas es que precisamente en los últimos días de su gobierno, el 21 de octubre de 1952, ocurrió el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, en el centro de Secretario Nacional de Decisión Democrática, que lo matan a la gente de la Seguridad Nacional en Caracas. Es decir, de lo que era entonces, sí, el Sevilla entonces, esa vaina. Y esta vaina lo shockeó, porque le decía como que verga, ¿cómo van a matar a ese hombre? Y eso fue un punto de inflexión en el gobierno, porque él amenazó a Pérez Jiménez con renunciar a la presidencia si no resolvían eso. Porque de igual manera él decía, coño, yo soy un civil, esta vaina no va conmigo. Y eso fue un pedo que, bueno, lo tuvo a punto de renunciar. Sin embargo, el carajo logró llegar al final del gobierno, que fue el día 2 de diciembre de 1952, cuando, bueno, cuando Pérez Jiménez se roba las elecciones, se roba a Jovito Villalba, le dan el triunfo a él mismo. Y bueno, Suárez Flaménez dijo, está bien, quédate con tu vaina y chao. Y entonces Suárez decidió simplemente irse del país. Se fue a robar por un año, estuvo ahí despajando su mente de tantas mierdas que tuvo que ver seguramente. Y vuelve en el año 1954 al país porque se había muerto su padre. Vuelve pero dice, ok, yo soy expresidente, pero hasta ahí, ya. Y simplemente se retiró de la política, o sea, él no hizo más nada. Siguió simplemente siendo profesor de la universidad, dedicado a sus actividades privadas y familiares, hasta, bueno, su fallecimiento en el año 1990. Por eso es que él fue un presidente que no se recuerda mucho, porque, bueno, fue un presidente discreto, prácticamente títer de la Junta Militar, para quedarse sospechas por la muerte de Gado Chalbot y un lavado de cara. Pero yo le veo varias cosas buenas, aparte de lo ecológico, o sea, aparte de eso de la Orquídea y de la Sierra Nevada, para mí lo más importante de eso de Flamerich es eso de que hizo muy bien en retirarse. Porque es lo mejor que puede hacer un político cuando tiene ciertas manchas. Es decir, él dijo como que, verga, la cagué. O sea, fui el presidente que fundó Guasina. Yo creo que a mí no me van a querer mucho en el futuro, así que vámonos a hacer otras cositas. Porque, si llegamos al punto, a la política nacional le hace falta mucho el retiro de ciertos personajes. Algo que hizo muy bien, Suárez Flamerich. Algo que, por ejemplo, podría decirse algo, Ordo Fernández, Locoldo, Capriles. Acá como Suárez Flamerich, para, retírense. Por favor. Coño, claro. De verdad que es importantísima la elección que deja un presidente como Germán Suárez Flamerich, porque es un tipo que supo decir, me quité ya. Exactamente, como Wellington. Yo, de verdad, ya está listo. Yo no, yo no. Hermano, fundate o bajo tu presidencia se fundique Guasina. Ya eso es suficiente para tú. Y, de verdad, que le salió muy bien, porque esto es algo que se conoce muy poco. Se le atribuye a Pérez Jiménez, claro. Él fue quien lo usó, también parte de la Junta Militar y todo. Pero, bueno, fue durante la presidencia de Suárez Flamerich. Claro que sí. Pero, ¿ahora con qué vas tú a traernos en este episodio, Dorian Márquez? Bueno, la primera pregunta que yo voy a responder acá, la hace. Lo digo porque así sale en nuestro sistema Sendo Beta. El duende. El duende nos pregunta, nos dice, saludos cordiales, queridos panas. Yo soy otro más que picaliños, al ritmo del corito histórico, todos los viernes. Me gustaría que hablaran de un poeta y escritor de teatro venezolano, Juan José Breca, el mocho, quien luchó en la Guerra Federal y supuestamente conoció a Paez, cuando lo llevaron preso y lo acompañó en su muerte en Nueva York. Gracias, pan. Ok, ¿qué es lo que es Juan José Breca? Mi brother, duende, te voy a hablar claro de Juan José Breca. Juan José Breca es un personaje interesantísimo porque, la verdad, es un tipo que cae en gracia. Vamos a escuchar la historia de Juan José Breca. Primero, paisano de nuestro Javier Lara, guaireño. ¿A coño, es la guaira? Claro, nace en la guaira el 7 de enero de 1835, en la esquina Caja de Agua. Entonces, bueno, él está allá, él nace allá, hace sus primeras letras, él dice que sale a los 14 años de hacer sus primeras letras, y a los 20 años se uno al bando de la Federación en la Guerra Federal, bajo las órdenes de Pedro Vicente Aguado, que era quien tenía el control del bando de la Federación en la parte del litoral. Entonces, bueno, aquí en las acciones de la Guerra Federal, a Juan José Breca lo alcanza un cañonazo y pierde un brazo. Eso lo empiezan a llamar el Mocho Breca. Incluso, el Mocho Breca, cuando él aprendió a escribir como a los 14, él empieza a hacer versos. Esto es lo que él lo haría, digamos, mucho más famoso. Y él diría después, sobre perder un brazo en la Guerra Federal, que él dice, me hace falta confesar una necedad, la de haber perdido un brazo en defensa de la patria. Sí, señor, una necedad. Pero ¿quién no es necio a los 20 años? Y yo, coño, Juan José, tú tienes un punto. Tienes mi atención, Juan José. Dije yo. Lo que dice el duende acerca de haber conocido a Páez, la verdad, no di con nada referente a esto, pero con el hecho de acompañarlo en su muerte en Nueva York, no lo veo, o sea, no lo vi claro. Lo que sí es cierto es que José María Vargas, que muere en Nueva York también, lo tiene en sus testamentos como albacea. Entonces era, podemos decir que era una persona de algún tipo de confianza del doctor José María Vargas, un paisano. Entonces, bueno, no fue quien lo acompañó, probablemente, bueno, ahí podríamos tener, de todas maneras, bueno, si alguien consigue la fuente que mira, Juan José Breca estuvo en Nueva York y acompañó a Páez, buenísimo aquí, nos las puede dejar ahí en los comentarios, pero la verdad es que en conexión con Nueva York es lo que tiene con el doctor Vargas, que muere allá. Y bueno, allá, ya salió su testamento. ¿Qué hace Juan José Breca después? Juan José Breca, desde que termina la guerra, él se dedica a los números, él era lo que llamaban antes un tenedor de libros, un contador público. Ah, ok. Señor que anotaba los asientos, que llaman. Pero también se dedicaba, le gustaba a escribir. Entonces se dedicaba a escribir poesía, se dedicaba a escribir teatro. Formó parte también del cojo ilustrado. Formó en 1882 una revista llamada El Poncho. También, muy interesante, su libro, un poemario, llamado Páginas Guaireñas. Ah, coño. ¿Qué es lo que es ese poemario? Oye, bien interesante, porque da cuenta de un Juan José Breca, o sea, de un personaje que tiene mucho arraigo con la guaira. Pero ahí me parece destacable un par de cositas de Juan José Breca en este libro. La primera es el prólogo, porque él empieza diciendo, ya acá voy a leer un poco el prólogo, bueno, y hablando también del tema del arraigo, el libro comienza dedicándoselo a la guaira, dice que siempre, sentí siempre amor hacia el suelo que me vio nacer, por eso le dedico estas páginas, ellas son el testimonio de mi cariño, y como que bueno, yo descubrí una vaina de pinga para la guaira. Ah, otra cosa que sí tiene sobre Páez, es que en este poemario hay un poema para José Antonio Páez. Ah, coño. Ah, bueno, una apología allí a José Antonio Páez, que era bien de pinga y tal, pero bueno, lo otro que iba a decir que llamaba la atención era el tema del prólogo, porque ¿qué empieza diciendo Juan José Breca? Dice lo siguiente, la idea me ocurre de suprimir este prólogo. No sé que un prólogo sirva para maldita cosa, ni sé tampoco que el autor bueno o malo debe escribir por sí mismo las líneas que han de servir de introducción a su obra, pero un libro sin prólogo sería como una casa sin entrada. Entonces, ¿cómo no ha de tener prólogo mi libro? Continúa Breca diciendo, la modestia aconseja dejar esta enojosa tarea a algún amigo íntimo que espontáneamente se encargue de las alabanzas que han de prevenir el ánimo de los lectores. Tal es la costumbre, pero yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo. Quiero sustraerme esta práctica, primero porque la modestia no es mi principal virtud, y luego porque tengo el convencimiento de que no he de dar con un amigo que se preste a decir lo que yo quiero que diga. Todo aquello a cuyo juicio he sometido a alguna composición me han dicho siempre con franqueza digna de encomio, esto es atroz, esto es abocinar. Como que todos mis panas dicen que de verdad esto que yo escribo es horrible, y además no tengo amigos a la bola, entonces nadie va a escribir algo fino para el prólogo. Lo que escribo yo mismo. Coño, es sincero, se lo reconozco. Entonces, es muy interesante la actitud de José Breca ante la vida y ante sus cosas, porque, bueno, más adelante él dice, yo publico mis versos porque me gusta verlos en letra de molde, y porque francamente los creo muy buenos. El bicho es el meme ese del carajo frente a un piano que alguien le dice, deberías dejarlo, no eres muy bueno, mientras que él responde, mamá, lo sé siendo artista. Exactamente, eso es lo que decía, esa era la actitud de Juan José Breca, el mocho. También, bueno, por acá tengo otra cita de él, que él dice, nunca cursé aulas y francamente no sé qué cosa es eso. Salí de la escuela de las primeras letras a los 14 años, desde entonces he estado haciendo números y jamás habré de abandonarlos por la sencilla razón que no sé hacer otra cosa, excepto versos que siempre me salen muy bonitos, por más que diga todo el mundo que son abominables. Continúa, hermano, a mí no me importa que lo que digan, yo soy un artistazo. Bueno, pero es que si no, no se alaba, ¿quién lo alaba a uno? Tal cual, esa es la lección de Breca. Otra cosa en la que él participó, él era mazón, fue un reconocido mazón, e incluso dio el discurso de lo que llaman las exequias fúnebres, el discurso en el funeral del general Santiago Mariño, que hablamos de él ahí hace par de episodios. Bueno, él fue el que dio el discurso porque Mariño era lo que te llamaba, serenísimo, gran maestro de la gran logia de los Estados Unidos de Venezuela. Entonces, bueno, ahí estuvo Breca dando el discurso fúnebre de Santiago Mariño. Entonces, también puede ser verosímil de alguna manera que conozca a Páez por allí, incluso leí con un poema. Pero bueno, esta es la historia con José Breca, tuvo tres hijos, incluso una de sus hijas se casó con un hijo de este sabio científico que hemos mencionado en episodios que tienen que ver con el tema, Adolfo Ernst. Ah, ok. Bueno, entonces este señor se dedicó toda su vida a ser tenedor de libros, a llevar asientos contables y a escribir sus cosas. Y bueno, un tipazo, la verdad, me parece a mí un tipazo. Es como el Ortuño del siglo XIX. Oye, sí, sí, era un jodedorcito allá de la Guaira. Por cierto, murió en Caracas en 1906, pero era un jodedorcito. Sí, es como un Ortuño matón, esos juglares guaireños que tanto salen por ahí escribiendo cosas divertidas. Sí, las cosas que no ve de Ortuño por ahí, o sea, gran artista Ortuño. Un saludo a él si nos escucha. Así mismo. Entonces, bueno, Duende, esta es la que hay con Juan José Breca. Un tipo, la verdad, bastante cómico, bastante sincero, honesto, y que estaba claro en lo que él quería. Si a mí me gusta escribir versos, yo voy a escribir versos. A mí no me importa lo que me diga la gente. Voy yo con la siguiente. Lánzame. Ok, tengo aquí. Zúmbate, Marilú, como dijo Porfi Baló. Zúmba, Yandel. Saludos, panas. ¿Podrían echarnos un cuento breve de los ataques piratas a Maracaibo en el siglo XVII y el papel de las fortalezas en Carlos de la Barra para la época? Esto lo escribe Reynaldo López. Eso está interesante, líder. Sí, sí. Saludos, Reynaldo. Bueno, Maracaibo en ese siglo ciertamente fue la sopa de un buen grupo de piratas y filibusteros de diferentes nacionalidades y lealtades. los primeros en usar a Maracaibo como la sopa magi fueron unos holandeses. ¿Qué pasaba con los holandeses? Bueno, como recordamos en el episodio reciente sobre la cuestión de Aruba y Curacao, recordemos que Holanda estaba en guerra contra los españoles y en ese momento ellos se apoderan de Curacao por esas cuestiones de la guerra en Europa, se apoderan de cosas en el Caribe. Y en el año 1641 pasa que ya estaban los holandeses ya sentados y estaba al mando de la isla un gobernador llamado Jan Claethon Van Campen quien decidió para seguir hostilidades y con búsqueda de dinero para sus arcas mandar una flota de cuatro buques hacia el Golfo de Venezuela. Una flota que estaba comandada por un capitán llamado Heidrich Gerritz o para los panas se le conoce como Henry Gerrard. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, que Henry Gerrard sale de Curacao, entra a la zona donde se comunican el lago y el mar Caribe y en ese sitio había unas defensas que estaban eran muy débiles, o sea, ahí realmente no hubo manera de que lo detuvieran. Entonces, bueno, el Carajo entra por ahí, por el lago y sigue hacia el sur. llegó hacia los pueblos llamados Somocoro y Mocoro y entonces vio que ahí no había coño, pero aquí no hay mucha buena que saquea, ¿qué ladilla es esto? Pero, él sabía algo, que es que se quiera manajar que ahí no era realmente algo importante. Lo importante era un pueblo en el sur del lago que todavía existe llamado Gibraltar. ¿Qué pasaba con Gibraltar? Gibraltar, que no debemos confundir con la Gibraltar que está en Europa, Gibraltar, eso estaba entonces en la provincia de Mérida y era un sitio importante porque allí era el lugar donde se cosechaba cacao y además era punto de paso de tabaco, de varinas y de otros productos de los llanos, o sea, de ahí se trasvasaban esos productos hacia el lago de Maracaibo y luego de ahí se llevan a Maracaibo y bueno, después de eso se lanzaban al resto de las antillas para el comercio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, que entonces Gerrits o Gerrard decidió lanzarse hacia Gibraltar. Llega allá y entonces aquí pasa que el gobernador que estaba a cargo de la provincia, un tipo llamado Félix Fernández de Guzmán, él vio que venían estos tipos y coño, salió de la ciudad y entonces le robaron uno de los barcos que se lo hicieron prisionero. Entonces, bueno, él se había salido de la ciudad pero también se llevó un poco de cosas de valor. Pero en el buque que se apoderaron, además de capturar rehenes, se apoderaron de 300 sacos de tabaco que venían de varinas. Entonces, bueno, ellos dijeron, ok, tenemos aquí un botecito bueno, vamos de vuelta a Maracaibo. En Maracaibo pasa que allí se había movilizado desde Caracas el teniente del capitán Francisco Cameles Briceño, el cual cuando vio que estaba llegando el pirata, dijo, ah, este carajo quiere atacarnos. Bueno, le lanzó un escrito, una carta diciéndole, mira, tú vas a desembarcar esta vaina. Bueno, hazlo, aquí te estamos esperando. Tienes dos opciones, o desembarcas o te vas de aquí libre. Entonces, Juan, el carajo dijo, coño, la pinga, estos tipos están mejor armados, en tierras van a joder, si yo pongo bien Maracaibo me van a joder. Entonces, bueno, chao conmigo. Simplemente se fue de allí. Esto fue en el año 1641. Pero la cosa no terminaría allí porque menos de un año después ahora le toca el turno a los ingleses. Esto fue en diciembre de 1642 cuando un tipo llamado William Jackson, filibustero, se adentró en la barra del lago con tres buques. Pero, por suerte para Maracaibo, el tipo venía dando tumbos por toda Venezuela porque él anda en una aventura de querer cazar cualquier vaina. Entonces, el carajo ya ha pasado primero por Margarita, después por Porto Cabello y después por la guaina. Pero en ningún sitio tuvo éxito. Y entonces, estaba por el noticia de que mira, por ahí hay un tipo llamado William Jackson jodiendo. Anda jodiendo ese carajo por ahí. Prepárense que puede ser que venga Maracaibo. Entonces, los maracuchos supieron decir, coño, vamos a prepararnos porque puede venir ese tipo a joder. Y nada, el tipo se llegó hacia Maracaibo y estuvo un mes intentando desembarcar en la ciudad. Hasta que, bueno, el carajo pidió un rescate. ¿Qué es eso de un rescate? Bueno, un rescate era, digamos que la forma bonita de llamar a la extorsión en ese momento. Ok. Sí, porque eso era una manera de decir, miren, yo voy a atacar la ciudad, pero si ustedes me dan unos reales, yo no ataco, así que me van a dar los reales. Ah, le cobraban una vacuna. Exacto, una extorsión. O sea, lo que tú ves a Maracaibo hoy, de que las bandas de ampones le mandan videos a los tipos y dicen que si no paguen, le dan a la granada. Bueno, eso es lo que estaba haciendo William Jackson. William Jackson llegó para allá y pidió un rescate de 10 mil pesos. Entonces, los maestros dijeron, está bien, ya es de los reales. Le dan esos 10 mil pesos, pero el carajo dijo, ok, ese que real aquí, ahora vamos a Gibraltar a ver qué me lanzo en esa vaina. Dile, oye, pero somos la misma gente, hermano. No, Maracaibo es una vaina y Gibraltar es otra, o sea, eso es sur del lago, eso no es Maracaibo. Ay, Dios mío. O sea, esa vacuna no cubría Gibraltar. No, era solamente Maracaibo. Ay, Cristo, pobre gente de Gibraltar. ¿Y entonces fue para allá? Sí, pero mientras iba a Gibraltar, resulta que llegaron más refuerzos de Caracas a cargo de un gobernador llamado Ruy Fran de Fuert Mayor. Él llegó allí, mandó refuerzos y entonces, mientras se distraía con Gibraltar y jodiendo, paso de, cuando llegó otra vez a Maracaibo con ganas de seguir jodiendo, Fernando de Fuert Mayor le dijo, ajá, mira, háblame claro, ¿vas a desembarcar o es que no eres serio? No, te vas a cagar en la pista. Jackson como que se cagó en la pista y se fue del lago y dijo, no, mejor voy de aquí para Cartagena y se fue de esa vaina. pero, esta no sería la última desgracia que caería a Maracaibo y lo sabemos. Y no estoy hablando del chavismo, todavía no. Ahora, le cayó a Maracaibo otro de los filibusteros más terribles de la historia. Un tipo que nació con el nombre de Jean David Nau, pero que se inmortalizaría en la infamia con el apodo François L'Olonais o conocido para los panas españolizado como el Olonés. Este era un tipo muy cruel. Se le conocía era por hacer atrocidades, o sea, por decapitar a gente, por picar gente en pedacitos. Era como el amigo de Arbey. Él era el amigo de Arbey que le gustaba picar a la gente en pedacitos en el piso cuando ya están listos y gritarle por malditos. Exactamente. Esa clase de amigo es el Olonés. Entonces, ¿qué pasaba con él? Bueno, era un filibustero que como sabemos los filibusteros eran unos piratas que se habían apoderado de la Isla de la Tortuga y tenían ahí como una especie de sindicato de amor a los cofridos de los hermanos de la costa en el cual tenían unas leyes, unas normas, pero en general lo que ellos hacían era robar. Entonces, bueno, estos carajos sindicalistas estaban allí y él se reunió con uno de sus amigos, un tipo rival que llamaban Miguel el Vasco y el carajo reclutó a mil hombres, sobre todo unos hombres que tenían experiencia en joder en la costa del Zulia y dijeron vamos a seguir esa vaina. Y entonces en el año de 1666 los carajos entraron en Maracaibo en la bahía y los vieron las tropas del Fortín de San Carlos de la Barra ya cuando ellos estaban adentro. Pero claro, ¿qué pasó aquí? Que bueno, las tropas a partir de ocho se fueron para lanzar unas salvas de alerta, o sea, para decir ¡Cuidado! ¡Ahí viene el Loneji ya! Pero entonces él logró entrar. Por suerte para ellos la población se enteró de esto y se fueron corriendo pero se fueron corriendo hacia Gibraltar es decir la pinga. Otra vez a joder a la gente de Gibraltar que estaba por allá arregla y que la vacuna en Maracaibo no cubra Gibraltar. Sí, pero todavía no había pasado eso. el centro tuvo un rato en Maracaibo. ¿Qué estaba pasando allí en Maracaibo? Pues que no había escapado todo el mundo de allí. O sea, no dio tiempo para que toda la gente escapara. Y entonces él agarró y se puso a torturar a la gente que estaba allí para que dijeran donde estaban los reales. Se dice que efectivamente una de las cosas que hizo en Maracaibo fue que picó a una persona en pedazos. Yo creo que en eso podemos entonces decir aquí que en eso quizás se inspira el relato del juglar de Petare en Petare Barrio de Pakistán. Sí, sí, sí. Quizás inspiraba en el ojones podríamos decir. Picó a una persona diciendo que si a demás personas que este va a ser el ejemplo. Si yo no me dicen dónde están los reales los voy a picar a los demás. Entonces, bueno. La gente dice está bien, está bien, está bien, vamos a dar real. Entonces le dieron 20.000 reales en botín. Le dieron toma estos reales, toma estos reales y vete. Entonces él, ok, esto solamente cubre Maracaibo. Así que me voy ahora ¿a dónde? A Gibraltar. Otra vez a joder Gibraltar. No puede ser. Llegó a Gibraltar pero ahí pasaba que está la gente de Maracaibo y supieron hacer la resistencia. Claro, resistieron un rato pero el lunes era muy distrable del combate y logró tomar la ciudad. Después de tomarla, a ponerse de ella, se dedicó a su actividad favorita que no era tanto robar sino la crueldad. Y entonces, entre otras cosas, el cargado se dedicó a decapitar a vecinos de la ciudad. decapitulco a gobernador de Maracaibo a Guerrero y después, bueno, pidió rescate. Dijo, ok, ¿me va a dar real o no? Pero esa gente como que no tenía real y bueno, lanzó el subpopular tributo de quema. Quemó Gibraltar. Así mismo, porque esta es la propia historia de iba caminando, me iban a robar, no tenían nada que robarme y me dieron un tiro. Eso mismo, o sea, el carajo quemó la ciudad de Gibraltar. Gibraltar y que no es, pero, mi hermano, ya me han robado dos veces y que no me importa, entonces te vamos a quemar. Ay, Dios mío, pobre gente de Gibraltar, de verdad. Exactamente, pero la cosa no quedó allí. Ah, no. Porque ahora el holonés, no, 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 es que fue un ensañamiento del hijo de puta. O sea, tengo que comentarte ahora, el carajo no contento con haber quemado Gibraltar y con haberle robado 20.000 reales a Maracaibo, ahora le dio por volver a robar Maracaibo. Ah, no, pero, ah, no. Sí, el que no se fue a Maracaibo de nuevo a pedir 20.000 reales más de rescate. El peor pirata, pero qué más quieres tú, pues, y qué hizo Maracaibo. Marico, se le dieron los reales porque ellos dijeron, marico, no viste lo que había ese tipo en Gibraltar, o sea, cómo decapitó a ese hombre, cómo quemó esa mierda, vamos a dejar que la ciudad la quemen. No jodas, le dieron reales, le dieron todo lo que dieron. El tipo hasta se robó las campañas de la iglesia. Hasta sin campana dejó a la iglesia, pero ese olonés era más malo que, no sé, chamo, el tipo malísimo. Horrible, mano, o sea, es una cosa que los coronistas de la piratería entonces los ponían como un tipo terrible, o sea, un carajo que decapitaba a gente, que los colgaba, o sea, un tipo que mataba por vicio. Y el carajo nada, se llevó las campañas de la iglesia, las imágenes, un poco cordial, y de ahí se fue relajado para la Isla Tortuga, donde se dice que gastaron los reales que sin una semana. Claro, mi amigo, tú sabes que la Isla Tortuga la representan ahí en Piratas del Caribe y todo. El retrato es muy fiel porque efectivamente esa isla era un pariso de perdición donde lo que había era puteríos, ron, y, sí, perdición, o sea, era una vaina así como, no sé, charallave. Y eso, y para ella gastarse los reales en una semana, después de haber asaltado Maracaibo dos, tres veces, en una semana fue y me gasté los reales. Sí, pero eso era para otro episodio sobre pelatería que estaría bueno porque muchos nos lo han preguntado. Pero, después de Lonés, no fue lo último, mano, todavía le faltaba más martirios a Maracaibo, porque ahora pasaba que después de ese saqueo terrible el año 1666, ahora le cayó otro inglés hijo de puta a Maracaibo. Un tipo tan malo que era Sir, Sir Henry Morgan. Oye, Henry Morgan, ese famoso. Sí, ¿y qué pasó con él? Bueno, que resulta que él se hizo amigo de un filibustero llamado Pierre Picard que venía de haber sido marino al servicio de quién? De Lonés. Ok. Tenía experiencia y se le dijo, mira Morgan, tú sabes que es fino, saquía a Maracaibo y Gibraltar. Allá hay real, hermano. Y entonces, bueno, Morgan dijo, ah sí, vamos a echarle bola pues. Y entonces, el carajo partió desde Jamaica y se fue con 15 naves y 900 hombres a la ciudad. Pero llegó a Maracaibo y ¿qué pasó? Lo mismo que le pasó con la vez de Lonés. Se fue casi todo el mundo pero quedaron unos pocos ahí a los cuales les torturó. El carajo se dice que agarraba gente y las colgaba de los testículos, hermano. Oye, Henry Morgan. Sí. Pionero en colgar gente. Ay, no. Mira, entonces, eso es la gente que quedó en Maracaibo porque los otros huyeron, obvio, hacia Gibraltar. Sí. entonces, el huicho se puso ahí a colgar gente de las bolas, a despedazarlo, a hacer todas las cosas terribles que haría un pirata de entonces. Entonces, bueno, él se puso ahí a hacer esas vainas y fue otro antes que le dijeron dónde están los reales. Entonces, bueno, después pasó que fue a Gibraltar y ahí la gente huyó otra vez. Encontró esa vaina vacía. Pero de repente pasó uno de esos momentos que son, digamos, el lugar y momentos equivocados. Porque es que se encontró a un tipo que era, digamos, el tonto del pueblo. O sea, el clásico, el loco que está por la ciudad paseando, un piedrero, un tipo llamado Sebastián Sánchez, que como todo loco, hablaba de más y se puso a decir que él era hermano del gobernador. Se le dijo, mira, mira, carajito, ah, yo soy hermano del gobernador, ¿quieres mirar para mi casa? Vente, vale, vente, Entonces, bueno, yo siguieron ese tonto del pueblo como diciendo, va, este nos va a llevar para donde están los reales. Y yo paso a su casa, la casa del tipo, ese Sebastián Sánchez, era un pinche rancho ahí horrible. Se dijeron, bueno, pero tú eres marido, ¿por qué no haces el rey de nuestra pastada? Bueno, tú no tienes real, tú no tienes un coño de la madre. Y entonces, bueno, ese loco, un loco, le ganaron unas cuerdas y le quemaron hojas de palma en la cara hasta matarlo. ¡Ay, no! A un pobre loco que lo que hizo fue hace cosas de loco. Hasta el piedrero, hasta el loco del barrio llevó, ay, pero este es Henry Morgan en un pasado, mano. Coño, ¿cómo le haces eso al pobre loco, vale? De hecho, a ti, un abusador, ese Henry Morgan, bueno, claro, le dijo y que, mira, llégate para la casa que te va a llevar para un sitio criminal y te llevó para, coño, tiene que ver la cara. Pero este Morgan no se quedó ahí porque usted se encontró a un esclavo que está escapado que al parecer como todo esclavo maltratado le preguntó, mira, ¿son estos dueños? Y el bicho no fue y lo sapió. Se dijo, sí, mata a esos coños de su madre. Y entonces el esclavo le dijo, mira, hay 200 coños que están escondidos por allá. Y entonces Morgan fue para allá y encontró a esos vecinos a los cuales le hizo el mismo tratamiento. Los fue colgando, los fue quitando las bolas a punta de roce de las cuerdas, etcétera. Y obviamente el seco real y también el dato donde está el gobernador. El carajo fue a buscar al gobernador, mandó gente a buscarlos, no los encontró pero entonces dijo, coño, pero aquí no hay nadie, vale. Qué bola. Es más, si yo ahora que me den 50 mil reales y esa gente que estaba cagadísima después de toda la experiencia del olonés y de ver cómo este tipo mataba hasta a los locos le dieron los reales. Pero pasaba... No, qué terrible experiencia esa allá. Pero eso continúa. No, continúa porque entonces ahora resulta que los españoles lograron poner defensas para que el cara va a tapar al carajo. Le pusieron tres naves para hacerle frente. Entonces cuando estaba por Maracaibo él dijo, verga, cómo me escapó de esta vaina. Entonces él hizo lo siguiente. Es una estrategia. Agarró un barco, lo llenó de pólvora y lo hizo como un brulote. Un brulote es un barco explosivo de esos tiempos. Entonces él mandó ese barco como señuelo barco vacío lo fue mandando allá y el barco efectivamente impactó con uno de los buques. Es decir, lo hundió. Hunde un buque y el segundo buque al ver la vaina termina encallando en la arena. Entonces dijo, bueno, ya tumbamos dos naves. Vamos a tomar la tercera. Y eso hizo. Agarró la tercera nave arrestó a los que estaban allí y los secuestró. Y se llevó un barco también, coño, pero... Y no solo eso, sino que agarró ahora. Dio que está al frente de San Carlos haciendo el frente y entonces mandó tropas de tierra, o sea, para que simular un desembarco para que entonces la gente de la Fuerza de San Carlos dijera, mira, están por allá, vamos a poner las artillerías para otro lado. Entonces esa gente no se marcó nada, o sea, simplemente los engañaron y de esa manera como está la artillería puesta al otro lado de los que eso fue, que se fue por el lado donde no había nada apuntando. O sea, luego logró evadirlos en la noche. Y bueno, el caro simplemente salió por la bahía hacia el Caribe y llegó a Jamaica a los días con 50 mil relés encima y quién sabe cuántos testículos desprendidos también. Qué terrible. y pensar que esto, esto en qué año más o menos fue? 1600. 1669 fue la incursión de Morgan. Imagínate, y después le tocaría Arias Cárdenas, le tocaría Di Martino, Cúmaros Prieto, Rosales. Sí, terrible le ha pasado ese territorio, vale, de los piratas. Pero bueno, de verdad que era la sopita de los piratas y filibusteros, aunque Cúmana también tuvo su par de ataques, pero la verdad es que Maracaibo pasó trabajo. Horrible, pero te digo que ahí hay un buen tema para futuros episodios. Claro, claro, los ataques piratas acá, porque son muy interesantes, en La Guaira también llegaron. es que Venezuela era la sopa y cuando los piratas eran una cosa muy arrecha en ese entonces que usaban las potencias para joder a los españoles. Esa es la que hay con los piratas y los ataques piratas a Maracaibo. Voy con la mía, yo creo que esta es la última para cerrar. Así es. Aquí ve, esta pregunta está bien interesante, la hace el pana Gustavo Sandoval, que se ha lanzado un par de preguntas bien chéveres que hemos respondido por aquí, y esta me pareció bien interesante y muy fina para comentar acá. Él dice, hola manufacturas, ¿en qué consistió la pacificación de la guerrilla y qué pasó con los que no se pacificaron? Háblales. Eso es bueno, Gustavo. Vamos a hacer aquí porque, claro, el tema de la guerrilla de eso también se ha escrito mucho y es bien, puede ser profundo y extenso, pero vamos a hacer aquí como un resumito para ver cómo se llegó a eso llamado pacificación de la guerrilla, que hay unos puntos interesantes ahí que resaltar. Primero que la guerrilla, bueno, parte de un grupo de personas que deciden irse a las armas porque no están de acuerdo con el sistema instaurado desde el año 58. Incluso, para el año 1961, se instala el tercer congreso del Partido Comunista de Venezuela y ellos deciden tomar la dirección de la insurgencia, de la insurrección. Ellos ya no están pidiendo un cambio de gobierno sino un cambio de sistema de rumbo pero mira, vamos a tomar esto por las armas. Bueno, siguiendo el ejemplo cubano. Entonces, el asunto es que durante, bueno, esto está ocurriendo en el gobierno de Rómulo Betancur. Entendemos que el gobierno de Rómulo Betancur estuvo marcado por todo este tipo de levantamientos militares y luego se dio el carupanazo y se dio el porteñazo y ya para el año 62 ahí en paralelo estaban articulándose ya estos grupos del PCB y del MIR del movimiento de izquierda revolucionaria para irse a las armas. Entonces, por ejemplo, ya en el 62 había noticias de que en Falcón se movía esto que llamaban el frente José Leonardo Chirino y por Yaracuy ya se tenía noticias en ese mismo año de Argimiro Gabaldón con el grupo Simón Bolívar. Entonces, bueno, paralelo a esto también estaba la guerrilla rural. En paralelo a esto estaba la guerrilla urbana. Claro, la UTC. Exactamente. Y bueno, la guerrilla urbana se dedicaba además de hacer disturbios por allí de asaltabancos para financiar la causa, su causa y todo este asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta del gobierno ante esto desde el año, bueno, desde el gobierno de Rómulo Betancur fue, bueno, la guerra, vamos a darle plomo a esa gente y ahí revisamos, ahí vemos después qué es lo que. En el año 1964 se instala el gobierno de Raúl León. La lucha de los guerrilleros continuó. Esto seguía igual, había noticias. En el 63 se dan el secuestro de Estefano. Ah, claro, Pablo Herrío. Sí. Incluso en el mismo año 63 las fuerzas guerrilleras se determinan de articular, de unir y se crea la Fuerza Armada de Liberación Nacional que era este brazo armado PCB-MIR que, bueno, se unió ahí, digamos, en un solo carro. Entonces, en el 64 llegó el gobierno de León y ahí se siguió dándole, haciéndole la guerra a esa gente. Pero, a final del gobierno de León y para el año 68-69, ya la guerrilla estaba derrotada en los planos, digamos, bueno, en lo político, o sea, ya entre ellos mismos tenían discrepancias entre, ver, es el camino tomar las armas porque ahí están como unas condiciones quizás para ir a ser política. Entonces, el gobierno de León del primer paso en este asunto de la pacificación y es cuando llama a líderes que están allí del Partido Comunista y del MIR de las guerrillas para que se presenten en las elecciones del 68 bajo una organización que llamaron UPA. Ah, claro, la Unión para Avanzar, esa gente que lanzó a Prieto Figueroa, apoyó a Prieto Figueroa para la candidatura en el año 68. Sí, este fue el primer paso, ahí se empezaron a incorporar algunos guerrilleros a la vida política. Pero, además de esto, León y también empiezan, el gobierno de León y también empieza a ofrecer una conmutación de penas porque había guerrilleros presos y que, mira, la conmutación de penas era por exilio. Entonces, así también empezó a moverse, digamos, a vaciar un poco las cárceles de guerrilleros. Entonces, para el año 69 ya tenemos el fin del gobierno de León y la guerrilla, mira, derrotada, aunque seguían habiendo sus robos de bancos, que eso hacía mucho ruido y todo esto, pero en realidad las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales lograron, bueno, contener el avance guerrillero. ¿Qué pasa? Es Caldera y la pacificación, que esto es un punto interesante, porque aquí vemos que los primeros pasos los da Leóni, pero se le atribuye a Caldera la política completa de pacificación y es porque él llevó adelante en realidad esta política que había avanzado Leóni, que también fue una lucha interna allí porque habían sectores que decían, no, mira, hay que seguir dándole la guerra a esa gente, hay que exterminar a esa gente y ya, pues, y dejarlo así. Pero bueno, Leóni logró dar estos avances y es cuando llega el gobierno de Caldera, tenía su ministro de interior que era Lorenzo Fernández, y deciden llevar adelante la política de pacificación. Caldera llega como Gilberto Santa Rosa, dice, mira, pido la paz para esta guerra, quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada, te propongo una tregua, dice Rafael Caldera. Será como el caballero de la salsa. Exacto, el caballero de la política. Entonces, él llegó con este plan como punta de lanza y, bueno, en palabras incluso, porque uno de los protagonistas también de este asunto de la pacificación y la incorporación a la legalidad para hacer política, fue Tedoro Pecoso, y él mismo decía que Caldera en el 72 facilitó la incorporación a la legalidad de todos los combatientes que lo quisieran sin la amenaza del castigo a causa del pasado y sin distinciones en cuanto a la importancia o no de los grupos o individuos que se acogieran a esta fórmula. También dice que en algunos casos se procedió a la depuración de los grupos que querían el exterminio físico de los revolucionarios. Esto es interesante porque acá la Dijepo, en este gobierno la Dijepol, le hacen lo que podríamos llamar ahorita un rebranding y la Dijepol pasa a ser la Dijepo. Ah, claro. Claro, esta reestructuración de Caldera en un, digamos, podríamos decir que en principio buscaba quitar precisamente del medio esos cuadros que mira, aquí ya no vamos a matar guerrilleros, ¿sabes? no vamos a desaparecer gente, vamos a hacer otras cositas y bueno, se genera la Dijepo y también el CIFA, interesante ahí, que es el servicio de inteligencia de la Fuerza Armada. Claro, lo que es actualmente el Dijepo y que antiguamente fue la DIM. Exactamente, que ahí lo vemos que es como unas medidas a dos manos. Bueno, por un lado que yo te voy a quitar por aquí a la gente que te quiere exterminar, pero por el otro lado vamos a estar preparados para que no vuelva a ocurrir una vaina esta de alguna manera, entonces, y menos en estos, en las zonas rurales. Entonces, bueno, de esto se trata la política de pacificación. Caldera empieza a facilitar todo el asunto de, mira, legaliza el PCB, hagan política y esto también profundiza más las contradicciones que están en esos grupos en la montaña, que uno por una línea, digamos, la línea rusa dice que no, mira, hay que buscar otra fórmula, otra cosa, mientras que esta línea más radical o cubana financiada por Fidel, es decir que mira, no hay que seguir el camino de las armas, hermanazo, vamos a seguir porque este es el camino. Eso fue una cosa que dedicábamos a terminar dividiendo los partidos, o sea, porque el PCB, o sea, se divide entre, pero fue una división entre pacifistas, porque fue una división entre los más prorrusos del PCB original, o sea, Machado y su combo, y la división entre esa otra visión de Teodoro Pecos y Pompeyo que seguían hablando de sí, de ir al partido electoral que fue lo que resultó en el MAS, pero también está la división en el MIR, que bueno, el MIR, como era un partido, digamos, más pro cubano, o sea, porque Fidel le metió plata allí y esa gente toda se la pasaba en Cuba, bueno, ellos empezaron con protestas y vainas diciendo como que no, pero al final terminaron incorporándose y volviendo a ser el MIR electoralmente, aunque claro, fue del MIR donde salió precisamente esos grupos que se quedaron en el monte, o sea, del MIR Salomás de la Roja, del MIR salió lo que sea la Liga Socialista, la OR, todos esos pocos loquitos que precisamente, o sea, que uno veía que sí, que no bajaron sino ya en los 90 o que estuvieron haciendo locuras en los 70, o sea, gente como Magoya, Carlos Lanz, Soto Rojas, o sea, se me imagino siguió por ahí jodiendo. Claro, y bueno, eso justamente lo que pasó con los que no se pacificaron es que justo siguieron en la montaña algunos como, bueno, por ejemplo, esta Jorge Rodríguez es un ejemplo posterior a este asunto, o sea, los que no se pacificaron por un lado siguieron en la montaña, del resto se veían como loquitos y por el otro lado los pacificaron. Correcto, pero en general, o sea, sí, fue incompleta porque siguieron algunos locos por ahí jodiendo, o sea, gente que seguía recibiendo financiamiento de Cuba por ahí, gente que después que me hizo la estrategia empezaron a meter locos en las fuerzas armadas y bueno, todo eso después llegó a qué? Al chavismo. Cierto, cierto, o sea, en realidad la política de pacificación parecía, incluso cuando vamos a la época, al contexto, era bastante novedosa porque no habían demasiado de ejemplos ahí, en esos momentos se les daba plomo a las guerrillas, a los grupos insurgentes y ya, aquí se intenta y bueno, de alguna manera se logra que algunos grupos vuelvan a la legalidad y de otra, y por otra parte logra que esos grupos discutan entre ellos y se dividan y también acaban incorporándose a la vida política. Entonces, bueno, interesante la política de pacificación, pero bueno, como dice Javier, de alguna manera no dio los resultados completos esperados realmente, aunque ahí vemos que tuvo su equilibrio, por un lado un marco de garantías para los que volvieran a la vida legal y por el otro lado crean, bueno, si vamos a rehacer la DICIP, vamos a hacer estos otros métodos y vamos a crear el CIFA por si acaso trabajen. Entonces, bueno, interesante ahí la política de pacificación, entonces, de esto fue lo que se trató. Claro, claro, pero creo que llegamos ya al final, ¿no es así, Dorian? No, claro, ya hemos terminado hoy con este Chayán se llama Elmer, que mira, tuvo bien interesante, hablamos de pirata, hablamos de poetas guairejos, de jodedorcitos guaireños, hablamos, mira, de la guerrilla, y nosotros esperamos de verdad que haya sido de su agrado y a quienes preguntaron que les haya quedado claro estas respuestas y si ustedes quieren, bueno, que nosotros le echemos un cuento de esto, porque como dice la profesora Inés Quintero, no es cuento de historia, en nuestras hermosas narrativas, dile ahí qué es lo que tiene que hacer, hermano. Bueno, pueden darle like a este video si están aquí en YouTube o también, bueno, pueden recomendarnos si están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evo, en todas las plataformas, pues sí, pueden correr la voz, o sea, recomendarnos a sus panas, a sus bellas damas, vacilar, sí, todo eso, e igualmente, bueno, seguirnos vacilando porque todavía vienen más episodios por ahí para escuchar, pero bueno, panas, este fue El Chayal se llama Elmer, número 26 de El Corinto Histórico, me quité ya.